La Alcaldía de Cochabamba, a través de la Jefatura de Alumbrado Público, en coordinación con Comteco, Viva y Access, trabaja en una prueba piloto de retirado de cable en desuso en el casco viejo de la ciudad. Se está trabajando como un primer paso con las empresas de telecomunicaciones para el retiro de todos los cables en desuso, ya que como han podido apreciar hay bastante cantidad de cables, entonces para un poco ya reducir a lo que se quiere llegar, cable cero más adelante. El punto de partida para la prueba piloto inició en la avenida Roma y San Martín y se extendió hasta la calle Ladislau Cabrera. Bueno, como han podido ver hay bastantes cables, mucha expectativa por parte también de las empresas de telecomunicaciones, que hay mucho cable que estaba dejado, que evidentemente tenían servicio antiguamente, pero ahora ya no tienen, entonces se han quedado así, entonces estamos procediendo en todo ese retiro de los cables. En los próximos días definirán entre todos los involucrados si se continuará con la prueba piloto en el centro de la ciudad.